Uno de los controles más incomprendidos de Photoshop y a la vez uno de los más accesibles es la densidad del panel propiedades de máscara de capa, que ahora no está visible porque no tengo todavía ninguna máscara de capa. En realidad lo que hace es muy simple, regula la opacidad de la máscara de capa, que por supuesto no es lo mismo que la opacidad de la propia capa. Como siempre se verá más claro con un ejemplo. Supongamos que tengo esta imagen y que quiero cambiar el color o la tonalidad de una de estas ventanas. Bien, creo una selección con el lazo poligonal o con un chasquido de dedos y a continuación añado una capa de ajuste de tono saturación que naturalmente tomará esta selección como máscara de capa y le aplico unos ajustes. Ahora podría decidir que estos ajustes son excesivos, que quiero recuperar un poco de la tonalidad original y por tanto podría manipular estos valores o simplemente venir a la opacidad y reducirla hasta un punto donde se combinase el tono original y el tono de la capa de ajuste. Ahora bien, ¿qué ocurriría si quisiera hacer exactamente lo contrario? Es decir, regular cuánto afecta el ajuste a la zona que ahora mismo no se está viendo afectada por él. Bueno, por un lado podría hacer mayúsculas click o shift click en la máscara para anularla y que de esta forma el ajuste afectará a toda la imagen. Pero lo que queremos es una regulación progresiva entre estos dos estados y eso es lo que podemos conseguir con el control densidad. Como veréis, a medida que lo voy reduciendo, el efecto va siendo cada vez más visible en las partes de la imagen que antes estaban protegidas. Para ver más claramente el efecto que este control tiene en la máscara de capa, voy a pulsar alt clic u opción clic en la máscara y otra vez voy a ir bajando la densidad. Y como veis, el efecto que tiene es que el negro se va volviendo gris cada vez más claro y por tanto el efecto del ajuste es cada vez más visible. Perfecto. Creo que con esta explicación ya habrá quedado claro, pero voy a mostrar otro ejemplo en el cual voy a utilizar esta vez una máscara de capa aplicada a una capa de píxeles, no a una capa de ajuste. Tengo aquí esta fotografía y tengo aquí esta textura. En primer lugar voy a crear una selección de las partes que quiero afectar con la textura, con el marco rectangular. Mantengo pulsada mayúsculas para sumar esta segunda parte y a continuación activo esta capa y hago clic en el icono máscara de capa para que me tome estas áreas seleccionadas como máscara de capa. A continuación vengo a los modos de fusión, selecciono luz lineal para que se note mucho el efecto, bajo un poco el relleno y bueno, supongamos que así me gusta, pero que quiero que esta textura se vea un poquito también en esta parte central que ahora mismo queda totalmente protegida por la máscara. Pues como ya habréis adivinado, puedo venir a la densidad y reducirla hasta que se sitúe en un grado que esté más o menos a mi gusto. De esta forma lo que me estoy ahorrando es tener que duplicar esta capa, invertir la máscara y jugar con la opacidad de la capa. No es que sea un control que vayamos a estar utilizando continuamente, pero cuando es necesario, la verdad es que es muy cómodo porque es totalmente dinámico, no destructivo, es decir, se puede cambiar en cualquier momento y además funciona también con máscaras vectoriales. Bien, espero que este truco os haya sido de utilidad. Como siempre, si estáis interesados en estos mini tutoriales de Photoshop y Lightroom con trucos y explicaciones rápidas, estaré encantado de que os suscribáis al canal. En todo caso, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.